Hasta por dos minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Gracias. 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 Abierto 1 de 32 diputadas y diputados se abren la sesión. Con 32 diputadas se estuvieran iniciando la sesión en el Congreso de los Estados Unidos. Gracias. Saludo a la Presidenta Municipal de Chanal, la ciudadana Alejandra Isabel Martínez Ara y los nuevos miembros de su ayuntamiento que hoy nos acompañan. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima segunda del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Registrativo, solicito a la diputada secretaria Silvia Torreblanca Alfaro, haga el conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con mucho gusto, diputada Presidenta. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Primero, lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el 3 de octubre de 2019. Segundo, toma de protesta de los ciudadanos Omar David Jiménez Ojeda, Jorge Alberto Pascasio Brindas, Néstor Gabriel López 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 y María de Lourdes Mérez Enriquez. Como integrante de la comisión de selección que designarán al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. Tercero, lectura del oficio signado por el licenciado Ismael Grito Mazariegos, secretario general de gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se autoriza a los municipios del estado de Chiapas para que por conducto de funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o más varios, uno o varios créditos o empréstimos hasta por el monto para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este se establecen para que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social y para que celebre y para que celebre los mecanismos de pago de los créditos que contraten. Cuarto, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Honorable asamblea, con fundamento en el artículo 18 del reglamento interior de este honorable congreso del estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la honorable asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sí van a ser manifestando levantando la mano. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del reglamento interior de este propio congreso del estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el 3 de octubre de 2019. Con relación al numeral 136 del reglamento interior de este honorable congreso del estado, en votación económica se pregunta a la honorable asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sí van a ser manifestando levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable asamblea, en sesión celebrada el pasado 24 de septiembre del presente año, este congreso del estado, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 17, fracción primera, inciso A y B, de la ley del sistema anticorrupción del estado de Chiapas, nombró a los ciudadanos Omar David Jiménez Ojeda, Jorge Alberto Ascasio Brindas, Mim Rod, Michael Champo Sánchez, Maite Palacios Morales, Jorge Antonio Orozco Suar, Néstor Gabriel López López y María de Lourdes Pérez Enríquez como integrantes de la Comisión de Selección que designará al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. En consecuencia, a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política Local se le solicitan a los ciudadanos Omar David Jiménez Ojeda Jorge Alberto Vascacio Nimro Michael Champo Sánchez Maite Palacios Morales Jorge Antonio Orozco Suárez Néstor Gabriel López López y María de Lourdes Pérez Enríquez pasar al frente para que procedamos a tomarles la protesta de ley. Por lo que solicito a la honorable asamblea y al público presente ponerse de pie. Ciudadanos Omar David Jiménez Ojeda Jorge Alberto Vascacio Brindas Nimro Michael Champo Sánchez Maite Palacios Morales Jorge Antonio Orozco Suárez Néstor Gabriel López López y María de Lourdes Pérez Enríquez protesta, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, la particular del Estado y demás legislación estatal, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrantes de la Comisión de Selección que designarán al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado, si así no lo hicieran, que el pueblo se los demande, solicito a la honorable asamblea y al público presente tomar asiento. Si desean, los integrantes de la Comisión de Selección permanecer en este salón, están invitados. O si desean retirarse, pueden hacerlo en este momento. Gracias. 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 licenciado Ismael Rito Mazariego, secretario general de gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se autoriza a los municipios del estado de Chiapas para que por conducto de funcionarios legalmente facultados gestionen y contrate con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos o empréstimos, hasta por el punto, para el destino, los conceptos, lazos, términos, condiciones y con las características que en esto se establecen para que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social y para que se le den los mecanismos de pago de los créditos del contrato. Por lo que solicito a la diputada secretaria Dulce María Rodríguez Orando de el contrato. Por el artículo 19 de la ley orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esta honorable soberanía popular, la puntualidad de la ley para su trámite parlamentario correspondiente la siguiente iniciativa de decreto por el que se autoriza a los municipios del estado de Chiapas para que por conducto de funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos o empréstitos hasta por el monto para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este se establecen para que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social y para que se lleven los mecanismos de pago de los créditos que contraten. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles una afectuosa salud. Atentamente, licenciado Ismael Víctor Mazzariego, secretario general del gobierno. Está leído el oficio de diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Túrdense a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Sangler, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Silvia Torreblanca Alfaro a partir de este momento. Gracias. 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 Luis María Palacio everyone. del TRI. teman exhortum al honorable Congress come en la Unión. work. Nolverto Fafán Solísio de Morena. recibano apoyo al campo. Rosa Elizabeth Monsnigada y Darro del PT. Tema, trivación de la libertad de la regidora María Eugenia Resigno López. Janet Obando Reazola, del PAN. Tema, trivación de la libertad de la regidora María Eugenia Resigno López. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso, se le recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra Luz María Palacios Barrera, del Partido Revolucionario Institucional, exhorto al Honorable Congreso de la Unión. Por su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, amigas y amigos de la Unión de Comunicación, público que nos acompaña. Chiapas no puede concebirse sin el campo. Su desarrollo se forja en ese delicado equilibrio que permite subsanar problemas de fondo y que nos ha heredado una historia representativa en toda la labor que ha realizado durante años, de forma firme, las diversas organizaciones sociales y campesinas, de las cuales me siento orgullosa de pertenecer. Somos en sí un Estado con una tradición a lo que cuere profunda y no podemos hacer como que nada pasa. Por ello, si el Gobierno Federal busca, como ha dicho el Presidente en su primer informe constitucional, la recuperación real del campo, es de suma importancia que actúe en consecuencia y ordenen la liberación de los recursos que le han sido destinados a largo este 2019. Es urgente que el presupuesto que guarda la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se aplique para lo que fue destinado antes de lo que, antes que lo alcancen otro tipo de intereses. Urgente es también que se pueda demostrar con hechos que en realidad hay superficies cultivadas y no se trata de simples cifras infladas o maquilladas, de números en papel sin resultados reales. Nadie quiere, en pleno siglo XXI, usos discrecionales de recursos, sino resultados que permitan pedir si las políticas públicas implementadas son efectivas o no. Hoy, bajo lo que a todas luces es un comportamiento de darle espalda al agro, elevo mi voz como legisladora, que es la voz de los hombres y de las mujeres que trabajan la tierra con hermanos, y que depositan en ellas las semillas que nos ayudan a vivir. Y le digo, desde esta tribuna, que los campesinos no queremos nada más, sino que exigimos oportunidades. No queremos simuladores, sino resultados. No se puede jugar a la simulación cuando de la soberanía alimentaria se trata. Se sabe que la producción agrícola es el eje medular para un Estado de Cuchiapas, y la pasividad de las instituciones parece, más, una sentencia que nos condena al estancamiento y a la muerte lenta, mientras se encumbra perverso el fin. Son miles de familias las que están a la deriva y que solicitan ser escuchadas, que demandan los recursos para seguir trabajando en sus tierras. Mientras el gobierno federal muestra un rostro diferente y se desentiende de los problemas más importantes de cientos de chiamanegos. No sé, con certeza, si la intención es desaparecer a la SADRA, porque no me explico cómo a estas alturas, con los mecanismos activos que recibieron las solicitudes de los productores del campo, con las reglas de operación establecidas y las convocatorias emitidas, no hay beneficiarios. No salieron ni un solo. Así simplemente. Y parece que esos dudosos detalles a nadie le importan. Con ello, creo, la estrategia del gobierno federal es la de esperar a que este recurso lo alcance en su ejercicio y pase a ser, bajo una estrategia paternista, la caja chica para el dispendio de paliativos, para el depósito monetario de los allegados y el fomento del paternalismo que está tan criticado y que hoy hundea como una bandera desde sus trincheras. Ya lo dijo Salvador Allende, la historia es nuestra y lo hacen los pueblos. Y bajo esta premisa, es aplaudible señalar como lo hizo Guillermo Zapata, en su tiempo, que el campo es de quien lo trabaja y este no puede morir en la empatía e inoperancia de los encargados de esta nación. No puede seguir viéndose sin la importancia que tiene. A Chiapas le urge el rescate de la agricultura, le urge la recuperación del campo, pero esta no va a llegar mientras se fomenten actos que apuntan a intereses a riesgos. Menos cuando ya nos informaron que para el ejercicio 2020 del presupuesto destinado para el campo será reducido en todo lo que genera productividad. Se habla drásticamente que un 98.1% será reducido del desarrollo rural y un 96.2% del fomento a la agricultura. ¿Cómo se atreven a hablar de recuperación del campo cuando sus decisiones vuelven una condena suicida y un golpe bajo a los chiapanecos que forjan con su trabajo a esta entidad? No se necesita ser doctor en la materia para entender que si ese presupuesto del 2020 se aprueba, todo aquello que genere productividad lícola va a desaparecer. Lo irónico de todo esto es que mientras se le niega a los productores el recurso para trabajar sus tierras, ha surgido un grupo de intermediarios que en algunos lados les llaman coyotes, pero acá los utilizaron como servidores de la nación. Se trata de hombres y mujeres que censan a beneficiarios y que son enviados de las dependencias federales y que documentan quiénes son afines a los gobernantes del mundo. Es decir, se trata de un grupo a modo que se encargue de palomear a quienes sí y a quienes no le debe ofrecer apoyo acorde a su afiliación partidista, la cual es un grave atentado a la libertad de cada ser humano. Me parece, lo confieso, un exceso que el gobierno federal derroche recursos en más de 18 mil seguidores del Partido del Poder, a quienes le pagan desde la Secretaría de Bienestar, que bien podría ser aplicado a la urgencia que emana del campo en el país en estos momentos, sobre todo cuando no se ha dicho qué parámetros tienen estos servidores para elegir a quién beneficiar. Mucho menos se ha transparentado qué capacitación recibieron ni bajo qué perfil lo que eligieron para ser jueces de este delicado tema. Y peor aún, tienen un comportamiento que representa un atentado a lo que nuestra Constitución política señala. Por eso me preocupa esta traducción. Me ocupa que usen a modo los censos y que se duerzan los fines de los presupuestos para uno de los grupos más importantes. De darse lo que he señalado, Chiappa será uno de los estados más golpeados. Los productores de café, mango, rambután, frijol, soya, maíz, se verían seriamente desafectados. A ello, sumar el grupo de exportación de granela agrícola que seguramente lastimaría las negociaciones que nuestros productores tienen con países como China, Japón, Estados Unidos, Corea, Suiza y Australia. Por ello, con lo apremiante del tema, exhorto a las autoridades competentes a que liberen de forma inmediata los recursos del presupuesto de egresos de la Federación del Ejercicio 2019, destinados al campo. Mismo que hasta hoy, pese a ser aprobado en tiempo y forma por la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, no ha sido ejercido. Si en realidad queremos que el Chaco te vaya bien, se requiere más que buenas oportunidades. A nuestro Estado le irá bien en la medida que cada uno de nosotros haga lo que le corresponde, en la medida que la inversión productiva sea una realidad y cuando se comprenda que sólo con la aplicación de los recursos y la operación de los programas y proyectos productivos, se puede aspirar al desarrollo. De otra forma, estaríamos sentenciados a los agricultores chapanecos a una agonía que pasarán sus facturas de muy alto costo. Los productores del campo necesitan producir y para ello, requiere de los recursos que mantienen guardados sin explicación alguna. Nadie está demandando favores, repito, sino exigiendo lo que por ley a nuestros productores de su presupuesto. Es por ello que el día de hoy presenté ante la presidencia del Honorable Congreso del Estado la iniciativa de acuerdo por el cual se hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Local y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Administración Pública Federal para que se liberen los recursos del presupuesto de egresos de la Federación 2019 destinados al campo y se restituyan los fondos y programas productivos para el campo en el presupuesto 2020. Por lo que someto ante este honorable pleno su urgente resolución y trámite legislativo. Me despido, no sin antes. quizá recordarles que al menos nueve millones de campesinos votaron por Andrés Manuel López Obrador y que hasta el día de hoy han traicionado la confianza que le han concedido. Es cuanto a la presión. ¡Bravo! 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 ¿En qué sentido su participación? ¿Con fundamentación en el artículo 105 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado se le concede el uso de la palabra al diputado Marcelo Toledo hasta por cinco minutos para rectificación de hechos. su venia presidenta buenas tardes a todos público que nos acompaña medios de comunicación señores trabajadores del campo que bueno que estén por aquí compañeros diputados y diputadas escuchaba con mucha atención a la diputada y me parecía que le estaba dando lectura a documentos anteriores a dos mil dieciocho al dos mil doce o al dos mil seis o así me siguiéramos le cargan la culpa del abandono del campo al titular del Poder Ejecutivo Federal cuando han sido los funcionarios los representantes quienes han estado en cargo y al frente de esas actividades quienes han abandonado el campo culpan de todo ahorita al presidente los de la oposición porque no es poco lo que perdieron el primero de julio perdieron privilegios muchos de ellos se enriquecieron a costa de la gente que vive del campo que bueno que ahora se preocupen por ellos porque antes solamente eran una mercancía electoral solamente buscaban todavía campañas y creo que eso ya se terminó hablar ahorita de resultados y no de simulaciones eso lo vimos que haber hablado desde hace 100 años por ejemplo atrás el presidente de la república todos los días está trabajando desde muy temprano y recorre todo el país como lo ha hecho siempre y conoce de las densidades del campo que bueno que sea un exhorto si es que hay un dinero que no ha sido aplicado pero no va a ser aplicado en quienes han sido siempre los que se han llevado los dineros no es cierto que están ahorita surgiendo los coyotes los coyotes han existido siempre los líderes han existido siempre quienes usan la gente del campo han existido siempre eso no es nuevo que bueno que están aquí los señores que se dedican a los trabajos del campo y decirles a ustedes señores que estamos al pendiente de todos de sus familias de ustedes que este congreso se ha extinguido por trabajar por ustedes vamos a apoyar todo lo que sea bueno pero que no se venga a culpar al actual gobierno del saqueo que hicieron los que están escondidos ahorita en sus oficinas el actual gobierno no es culpable de todo eso que ha sucedido esta crisis por la que atraviesa el país no es nueva es una crisis de años y todos los que actualmente ocupamos un puesto de elección popular estamos poniendo lo mejor de nosotros siguiendo el mejor ejemplo que es el presidente Andrés Manuel López Obrador para meter el hombro y ayudar a que esta crisis pase no es con exhortos como vamos a resolver esto claro eso se vuelve ya un tema político y es para pensar alguien se está preocupando ¿no? ¿y por qué no se preocuparon antes? ¿por qué cuando estuvieron al frente de instituciones para ayudar a los campesinos no los ayudaron? ¿por qué hay una queja recurrente en el campo de decir a mí no me beneficiaron pero a su familia sí al amigo sí o sea todo lo que se ha expresado con la participación de la diputada es cierto pero esa es la herencia que se quedó y eso es lo que se está intentando eliminar es lo que se está intentando limpiar es lógico quienes perdieron privilegios van a asumir este tipo de actitudes decir que se sigue esto como una estrategia partidista yo les puedo asegurar que conozco al presidente de la república y jamás haría eso los que lo hacían insisto están agazapados en sus oficinas pensando cómo recuperar esos privilegios que ya perdieron y ojalá y nunca lo vayan a recuperar porque entonces sí el campo se nos va a ir de la mano a todos en lo que se menciona que les pagan a 18 mil seguidores en la Secretaría del Bienestar me parece que tenemos que predicar con el ejemplo si tenemos la evidencia si tenemos los datos claros si tenemos los nombres si tenemos las nóminas si estamos seguros que es para hacer un trabajo partidista hay que denunciar hay que denunciar ante las instancias correspondientes no por rumores no por insinuaciones como legisladores sabemos a dónde si ustedes señores del campo tienen la evidencia háganselo llegar a sus legisladores para que ellos denuncien si se tiene la evidencia si es solamente una expresión para ganar simpatías eso no les ayuda de mucho nosotros como coalición como diputados estamos trabajando para llevarles resultados a la gente no para llevarles discursos de discursos creo que ya están cansados con discursos los han mantenido durante años y revisen la situación en la que están el país se iba a pique y el presidente lo está rescatando y nosotros le vamos a ayudar también a que se rescate y yo estoy seguro el gobernador del estado está haciendo lo propio para que se rescate el campo muchas gracias presidente diputado José Octavio García Macías en que sentimos su participación con fundamento en el artículo ciento cinco del reglamento interior de este propio congreso del estado se le concede el uso de la palabra al diputado José Octavio García Macías hasta por cinco minutos para rectificación de hechos con su permiso diputada presidenta con su permiso honorable asamblea señores campesinos bienvenida la casa de todos ustedes en la casa del pueblo de Chiapas amigos de los medios de comunicación público en general aquí presentes es muy bonito es muy gratificante escuchar cuando alguien hace uso de la tribuna reclamando que se le dé los recursos los derechos que les conceden a los verdaderos campesinos a los verdaderos campesinos esa gente que se levanta muy temprano a labrar la tierra pero que no son solo ellos sino también es la esposa que se levanta aún más temprano para poder hacerles el desayuno para poder recordar qué cosas son las que a veces como hombre de campo se nos olvida llevar eso es muy importante y es a la bolsa la verdad que se reclamen esos derechos hoy la política del señor presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y de nuestro gobernador del estado Rutilio Candón Cadenas fue enfocada específicamente a eso a darle a los campesinos lo que verdaderamente se merece lo que verdaderamente requiere y no a darle a esos líderes que anteriormente se apropiaba el recurso que era ellos a esas organizaciones a quien llegaba y ellos tenían la libertad de repartirlo a diestra y siniestra y recortar el apoyo que le daban a qué me refiero que existían organizaciones que tenían no solo su cartera de beneficiarios a fines de aegra sino también las empresas que comercializaban ese producto donde los hacían firmar si eran 10 bolsas de fertilizante les entregaban 3 y firmaban por las 10 y las otras 7 quedaban en otras manos ha sido una tarea difícil del gobierno de la república del gobierno del estado poder recurar esos padrones que tanto afectaron al campesino que tanto afectaron al agro chapaneco al agro mexicano hoy en día esos que le llaman servidores de la nación y que dicen que son operadores políticos recorren casa por casa buscando esos verdaderos beneficiarios esa gente que verdaderamente lo necesita eso es lo que se está haciendo transparentar los recursos hoy esos recursos ya no llegan como llegaban antes a manos de organizaciones están llegando a manos de campesinos no podemos reclamar en un año de trabajo de querer transparentar esos recursos lo que se hicieron durante más de 75 años de exageros a la nación el gobierno de la república es un hombre que todas las mañanas le da la cara a su país y le informa y le dice qué es lo que está pasando qué es lo que está haciendo cosa que nunca antes habíamos visto el gobernador del estado el Pino Escarreo Caderas todas las mañanas está en la mesa de seguridad analizando los problemas y los detalles de Chaco quienes estamos inmensos en esta cuarta transformación sabemos que no ha sido una tarea fácil y sabemos que estamos del lado de los campesinos que se están luchando a favor de ellos que poco a poco iremos avanzando y lograremos terminar con ese láster que tanto daño hizo al campo que se llama Corpus esa es la parte que debemos hacer debemos sentir lo que aquí se expresa debemos sentir lo que sienten los campesinos quienes tuvimos el privilegio de venir de una familia campesina sabemos lo que se siente llegar a una ciudad sin conocer sabiendo que a los tres cuatro días se va a acabar el poco recurso que nuestros papás nos mandaron cuando venimos en busca de hacer una carrera en busca de prepararnos lo sentimos lo decimos y por eso estamos de lado yo siento que el presidente López Obrador ha hecho lo mismo ha sido un hombre que no ha agraviado que no ha reprimido a nadie como otros tiempos se hacían hoy pueden ustedes venir libremente a este congreso a expresar sus necesidades su pensamiento sus ideales sin que tengan el temor que a la salida va a haber una patrulla que los levanten y luego vayan a aparecer en cualquiera de los centros recursores del país hoy ese tiempo ha cambiado y eso lo debemos agradecer al presidente de la república al gobernador del estado hoy vivimos un estado de respeto vivimos un estado de derecho tenemos esa libertad que antes no teníamos ayúdenos todos a que se transparente el ejercicio de los recursos en el campo nada sobra al contrario faltan muchísimas cosas y el trabajo de ustedes nos va a ayudar a hacer ese campo que todos necesitamos ese campo que necesita el país en el campo se produce todo lo que se consume en una ciudad y del lado de esta y del lado de la paleta del lado de que vienen verdaderamente esos apoyos y que ya no tengan que quedarse en manos de quienes se enriquecieron en manos de los que hoy piden ayuda para el campo cuando los campesinos no tienen ni una media hectárea para celebrar y algunos que representaron algunas organizaciones tienen 3 mil 4 mil 5 mil 6 mil hectáreas que bien pudieran dárselas a los campesinos y bien pudieran compartir esa parte en favor de ellos también esa es la labor de Cinex el campesinado el chapanejo tiene una voz aquí en el congreso aquí en la cuarta transformación estamos del lado de ellos en la coalición y el gobierno y el gobierno de López Obrador y el doctor Rutilio Escalón Cadena siempre están como aliados del campo buscando esos apoyos buscando que lleguen a esa gente que verdaderamente lo necesita es cuanto señora Presidenta Diputada Patricia Mastrazos en que sentido su participación con fundamento en el artículo 105 del reglamento interior de este propio congreso del estado se le concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Mastrazos hasta por 5 minutos para rectificación de hechos congreso 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 a todas las personas presentes y sobre todo a las personas campesinas que nos visitan que nos visitan hoy en esta la casa del pueblo en este congreso donde deben ser escuchados todos y cada una de las necesidades y del sentir de todas las personas efectivamente a veces es difícil entender la posición de nuestro presidente de la república es una posición difícil de mucho trabajo se hace mucho trabajo y a veces con un solo error un solo error o un solo detenernos en el camino es difícil comprender el porqué sin embargo tan solo quiero decirles una cosa que bueno que vinieron son bien recibidos esta es la sexagésima séptima legislatura y quiero que sepan una cosa el dinero del campo de ustedes fue debidamente autorizado ya por nosotros en el ejercicio del 2019 de su ley de presupuestos para los ingresos que se necesitan para el campo esa secretaría del campo está a cargo de la licenciada Sainia Andrea Gil Vázquez es la persona que con todo respeto ustedes deben dirigirse ese presupuesto ya fue otorgado por todos y cada uno de nosotros los diputados para que puedan cumplir sus necesidades de una manera justa que bueno que vinieron aquí me da mucho gusto y creo que todos los diputados que estamos aquí los recibimos con gusto pero quien tiene los recursos aquí en el estado es la secretaria del campo les acabo de dar su nombre y también por último quiero comentar eso es una cosa las instrucciones están dadas por nuestro presidente de la república para que todo esto sea atendido de manera correcta honesta y sin corrupción desconozco y yo creo que varios de mis compañeros también las causas por las cuales no ha sido atendida sus demandas sociales y justas les pediría de una manera más atenta que acudan con ella y a su vez se le hace un exhorto a dicha secretaría para efectos de que la encargada y la titular del mismo se aboque al conocimiento y a la solución de sus problemas es cuando presidente diputado diputado se le concede se le concede el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel Córdoba Ochoa hasta por cinco minutos para rectificación de hechos y con fundamento del artículo 20 fracción tercera del reglamento interior de este propio congreso del estado se le solicita al público asistente guardar orden y silencio muy buenas tardes por favor presidente diputado diputados diputadas diputados al público en general quisiera decirles que en el caminar en el caminar en cada uno de los municipios sí siempre las necesidades del campo son fuertes en los tipos en los diferentes tipos de cultivo que es tan grande y tan extenso en nuestro estado de Chiapas no quiero hablar de cada gobierno de lo que han tenido que hacer en su gobierno debido cada mandatario tuve la oportunidad de gobernar y de ascender de la manera que ellos querían hacer no quiero hablar de un partido político pero sí tenemos que reconocer al presidente de la república al presidente López Obrador por el trabajo el corazón que tiene a México y a Chiapas no es fácil gobernar yo siento que es un inicio del presidente de la república donde él también con su equipo de trabajo y su proyecto político de los seis años para servir en los diferentes rubros y en las diferentes áreas y lo ha dicho y lo ha manifestado ayudar el campo y yo tengo la confianza y la seguridad que lo va a hacer nuestro presidente de la república y también lo va a hacer nuestro gobernador de esta es cierto la gran necesidad que tiene el campo los campesinos pero también quiero manifestar que también es ese tiempo de que se tiene que hacer la planeación y que los resultados tiene que dar quiero dar el ejemplo soy el presidente de la comisión de café y también de la comisión de agricultura decirles que en la comisión de café hay un padrón de noventa y un mil que están ministrados de los cuales ya el presidente de la república de nuestro estado de Chiapas va apoyando con su tarjeta a cincuenta y tres mil beneficiarios con un apoyo de cinco mil pesos ya sea dos mil para fertilizante dos mil para plantas y mil para la mano y es un compromiso del presidente de la república llegar a los noventa y un mil y también quizás muchos no quedaron dentro de ese padrón tenemos la confianza que seguirán trabajando las dependencias y estaremos muy pendientes para los que queden fuera de ese programa pueden estar pero si tenemos la confianza en el presidente de la república que también acerca del maíz el privado tendrá también hay un padrón y también tendrá ese apoyo de cinco mil pesos quizás la secretaría de bienestar puede explicar en qué tiempo saldrá ese apoyo que tanto lo necesitan los campesinos pero sí decirles que el presidente de la república lo que ha dicho no lo ha dicho nada más en discurso ya lo están trabajando y se está haciendo una realidad les digo gobernar no es fácil tiene que organizarse y este es su primer año y yo creo que como diputados del Congreso independientemente de cualquier político tenemos que trabajar en esa unidad con los campesinos y con el gobierno del estado con el doctor Utilio y con nuestro presidente de la república pero tenemos esa confianza que los apoyos y los resultados se van a dar y ahí estaremos cerca de todos nuestros campesinos de todo el estado de Chiapas y también muy cerca para poder ayudar a nuestro gobernador del estado y al presidente de la república pero si quiero decirles y manifestarles que si ese programa ya está caminando quizás sea retrasado pero también tenemos que entender que es un nuevo gobierno con una nueva planeación y su proyecto y si no sería de esa manera que se diera también estaríamos todos los diputados del Congreso del Estado para apoyar que es un compromiso con todos los campesinos de todo el estado de Chiapas independientemente del color del partido o la religión es el campo y siempre estaremos al lado de nuestros amigos campesinos pero es importante yo les invito a que tengamos esa confianza con nuestro presidente de la república el señor gobernador empieza a dar los resultados pero no es posible también si en diez meses ocho meses que todo sea una transformación es un inicio todo tiene un inicio pero tenemos esa confianza yo los invito a que caminemos de unidad y los diputados vamos a estar muy pendientes de ese apoyo a todos los campesinos pero en el rubro en el rubro del café quiero decir de noventa y un mil empadronados va cincuenta y tres mil ya con su tarjeta se están cobrando sus cinco mil pesos eso es de reconocer y aplaudir a nuestro presidente de la república y estaremos todos para apoyar al presidente sin color de partido al presidente a su proyecto y al lado también de los campesinos para que puedan llegar esos apoyos y los resultados sea siempre esa generar la economía y el bienestar para todas las familias chapanecas en el campo es cuanto adiós ratero diputada luz maría palazos barrera en qué sentido su participación con fundamento en el artículo ciento cinco del reglamento interior de este propio congreso del estado se le concede el uso de la palabra a la diputada luz maría barrera hasta por cinco minutos por alusiones personales pues bien así termina esta reunión del congreso en donde vemos que se va a empezar a dar una serie de respuestas hacia discursos que fueron famosos por años anteriores es todo